muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis mañanero volvemos a la carga en fin importante un patrón masivo que envía a bitcoin a 300.000 evidentemente nadie tiene que entender ni que esto sea una verdad absoluta por supuesto que no vamos a revisarlo ya lo vídeo lo vimos en unos vídeos hace tiempo ahora hay un analista súper meganalista que lo ha llevado a la luz pero bueno es algo que vemos todos todos los días y nos preguntamos cómo poder llegar a ese punto llegaremos a ese punto realmente no simplemente el saltismo no funciona siempre al cien por cien ya lo sabemos hay muchas cosas a tener en cuenta ese mercado macro que tenemos que tener todos los días en la cabeza y analizarlo y bueno pues más vale yo creo pensar en muchos pocos que en un mucho aunque también la otra estrategia es bueno decir yo guardo para muy largo plazo y cada uno pues oye aguanta el sufrimiento que quiero aguantar y si quieres exprimir esto si de verdad quieres exprimir esto y si de verdad quieres tener la oportunidad como siempre buscamos no yo quiero tener una oportunidad quieres tener la oportunidad de poder gestionar gestionar una cartera de hasta un millón de dólares y no es coña una cartera está un millón de dólares quieres formar parte de la comunidad y formarte de verdad bien pues el día 20 a las 21 horas tendremos un webinar os dejo por aquí debajo el link el que quiera que se apunte y a partir de ahí que tome su propia decisión vale yo simplemente os pongo hay un mundo diferente ahí afuera podéis cogerlo o no podéis cogerlo depende de vosotros en fin los 7 en el día de ayer a pesar de los pesares y muy bien por ese drop que tuvimos en el precio ahora vimos porque ya estuvimos ayer comentando nos dije en el vídeo ayer hay un punto porque hay un doble pullback hasta que no cierre la vela no suelten la pela recordar el vídeo de ayer bueno pues vamos a ver hoy qué ha pasado y ha sido justo eso en fin de todas formas lo importante es que ese movimiento del precio que tampoco ha sido en el otro mundo que hay gente que ya está mandando los casi a 20.000 bueno pues tenemos que hubo muy buenas compras y fijaros que nuevamente grayscale 000 por lo menos no es negativo cosa que es importante vale pero positivo 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 0 0 0 positivo positivo 100 paquetitos ahí lo tenemos vale importante bien vamos a la noticia noticiosa vale pues el camino del precio bitcoin hacia los 300.000 que se despeja mediante un patrón alcista masivo que edición analista ya lo dijimos nosotros hace un tiempo y muchos de vosotros lo habéis visto que es el bueno copa y copa y mango como dice esta fallaza eso de mango son un poco raro evidentemente el patrón de taza y asa lo tenemos bastante claro y lo que lo que se supone que podemos hacer es que esta profundidad vale igual que un hombro de cabeza muy invertido o normal esta profundidad nos la llevamos a la alasa y tiramos para arriba entonces dónde nos lleva eso a los 300.000 ahora lo vamos a ver en la gráfica para no volvernos muy locos bueno ayer hablábamos de que teníamos un doble pullback que era primero habíamos hecho pullback a la línea de tendencia a esta línea de tendencia naranjita vale después de probarla una vez para veces rompemos la línea horizontal y hacemos pullback a ella bien posteriormente volvemos a hacer un pullback y esto es este este pulga que era muy negativo ojo es muy muy negativo todavía no está completado es decir hay que sobrepasar la línea mientras no sabemos pasemos el día en cualquier momento podemos hacer un drop a la baja bien qué pasó que posteriormente después de ese pullback lo lógico no hemos podido pues vamos abajo pero teníamos una zona de confluencia importante que era esta línea de tendencia junto con esta zona horizontal y esa zona de confluencia fue suficientemente buena como para mantenerse ahí al alza ahora bien qué ha pasado desde el momento en el día de hoy con la apertura después de la noticia de ayer pues que éste vuelve otra vez al alza vamos a ver si probamos otra vez la zona del 4 80 por ciento el 4.80 por ciento y a ver qué nos dice que nos dice que quiere a ver lo normal es que ahora contemos un poquito veis como cuando tenemos patrones bajistas lo decimos muchas veces nuestro rs y nos la jugará más o menos pero empezamos a caer caemos por debajo de la zona el 50 por ciento tonteamos por ella y a pesar de estar ascendiendo seguimos cayendo hay una zona en la que bueno tenemos un rebote al alza porque ya empezamos a pasar la zona del 50 por ciento y vuelva otra vez ya pasamos un poquito por encima 50% otra vez a la bajada y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo tonteamos por encima del 50 por ciento volvemos a caer quiere decir esto que no vamos a llegar nunca a la parte superior y volver a intentar probar la zona del 5 30 más o menos no por supuesto podemos seguir subiendo y bitcoin caer y ya está bueno pero normalmente en estos patrones bajistas lo que suele hacer es volver a entrar volver a caer y ya sabéis un poquito por encima del 50% un muchito por debajo de él el patrón alcista es todo lo contrario es decir estamos menos tiempo veis menos tiempo por debajo del 50% más tiempo por encima menos tiempo debajo más tiempo por encima menos tiempo por debajo aunque lleguemos a tocar la parte inferior más tiempo por encima en el patrón bajista dicho lo contrario y de momento es el patrón que estamos dibujando ahora importante vale ya llegamos a puntos que tenemos que romper líneas de tendencia si la rompemos son líneas peligrosas para bitcoin si podemos romper la tele forma temporal volver a caer y hacer un poquito de patinaje artístico ponida para abajo sí pero estamos en una zona muy muy crítica en muy corto plazo cuidado muy corto plazo bueno ese p500 que después de la noticia de allí pues bueno no ha gustado mucho al mercado lo que se dijo y demás algo que eso pesa pero sabía ya sabía perfectamente lo que lo que lo que teníamos y lo que no teníamos vamos a ponernos en diario vamos aquí a beat coin bitcoin que es lo que nos interesa es el jefe es el rey es el dueño de nuestras carteras o al menos en la parte cripto así debería ser lo dicho no es la inversa de lo que hemos estado viendo en el s&t dominantes tenemos esta línea de tendencia en confluencia con esta zona horizontal bastante clara si no vamos a cuatro horas y luego es un poquito mejor y vemos toque raros en zona de 26 zona de 39 zona de 56 la zona de 67 bueno pues una pérdida de esta línea de tendencia de momento nos llevaría a la zona de los 58 vale hay gente y me decíamos no podemos ir a dos y claro por supuesto y nos podemos ir también a 48 eso es así ahora mismo en recordar importante estamos dentro de una zona vamos a dibujarla como un rectángulo que es toda esta zona y esta zona tiene está dividida en dos zonas a la par vamos a marcarle aquí más o menos ahí vale este sería la zona más o menos de 50 por ciento podría dibujar un canal pero no me apetece entonces veis que aquí sí se apoyó aquí fue resistencia aquí fue resistencia que nos apoyamos entonces mientras estemos por la parte superior del canal esto es súper bully súper alcista estamos acumulando en toda esa zona también hay mucha gente dice es que no ha podido es que no ha podido es que no ha podido sí ciertamente pero a la par cada vez que llega a la zona más o menos de 50 por ciento ese canal vuelve a través a ir al alza recoge dinerito vuelvo a intentarlo con más fuerza recojo dinerito vuelvo a intentarlo con más fuerza que pasa que cada vez hay menos volumen también hay cada vez menos gente que vende bitcoin así que tenemos que estar muy atentos a eso la pérdida del 50 por ciento del canal es malo no sigue siendo dentro de todo este rango que tenemos ahora mismo entonces hasta la zona de 58 es una zona de seguridad completamente si ahora bien qué pasaría si perdísemos 58 porque tengo la zona de 52 y la zona de 48 como de forma inmediata eso es enorme por mirar chicos de verdad desde donde estamos hasta la zona de 58 estamos hablando un 14 por ciento mirar hasta este pico de un 15 por ciento y tenemos un 21 por ciento a la zona de 52 sea que no es nada en serio de verdad o sea es que no es nada es un 20 por ciento que no sé yo de verdad no sé lo que veis eso es una oportunidad un poquito más un 25 por ciento a la zona de 48 mejor vale ahora qué opino yo de este rs y que tenemos aquí porque vivimos toda esta zona bajista y se intentó romper se rompió se hizo pulgar y empezamos a subir pues ahora mismo tenemos vamos a trasladarla a ver que está dando la que no es esta misma línea vamos a aprovecharla porque son prácticamente idénticas pero con una inclinación diferente es la línea batida ahora mismo para entonces que creo yo que vamos a que vamos a hacer en cuanto a rsi pues podemos hacer un movimiento de este tipo y luego ya romper pulgar y arriba para esto hace falta bastante tiempo todavía puede haber todavía un impulso ascendente vale romper aquí ir arriba sí totalmente y puede ser la semana que viene para mí mantengo de momento alcista hasta mediados de julio donde normalmente los mercados pues eso se van un poco de vacaciones empiezan a relajarse esto quiere decir que no se puede mover por supuesto que sí que si nos fijamos en años anteriores por ejemplo en este ciclo anterior vemos como tuvimos esta caída hasta el 20 de julio 21 de julio y luego un subidón hasta septiembre donde tuvimos otro retroceso ya hasta octubre finales de octubre y noviembre entonces no es no necesariamente tiene que ser igual ni mucho menos si nos vamos a años anteriores y no vamos a momentos de ciclo anterior mirar como estuvimos subiendo aquí hasta finales de junio un pequeño retroceso y otro pico primer tercio de julio una caída importante a final en esos 15 días y otra pequeña subida importante porque bastante importante lo vemos pequeñito pero claro tener en cuenta que esto fue un 32% de subida este pequeño pico que hay aquí vale hasta lo que fueron primeros de agosto luego ya caídas 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 hasta final de septiembre 1 de octubre ya mediados de octubre ya arriba empezamos a subir otra caída y bueno ya después de este pedazo de subidón de diciembre hasta febrero ya sabemos lo que ocurrió aquí vuelta al trabajo que es donde estamos ahora estamos en una zona de este tipo imaginaos que esto fuese el tazón que tenemos pues en realidad el tazón vendría así y estemos aquí haciendo el asa por temporalidad vale más o menos es una imaginación un poquito de imaginación nuestro verano puede ser aquí un poquito irregular que creo que irregular yendo a la baja y una vez terminado en cualquier momento nos van a dar una sorpresa de una buena subida retroceso de septiembre típico y luego ya iremos al alza eso es lo que yo creo eso es mi planteamiento bueno entonces creo que sí que a lo largo del verano vamos a tener una oportunidad buena de precio pero eso no quiere decir que tengamos que diseñar el resto de tres que hay zona más importante más importante a mi modo de ver que podemos tener pues la zona de 52 y la zona de 58 todo lo que se comprendió a esa zona si es que llega si es que llega vale va a ser tremendo si hubiera una hecatombe una caída muy bestia una cualquier burlada para mí esta línea de tendencia es la línea matriz la línea principal a día de hoy estaría en 41 aproximadamente sería una caída del 39 por ciento es posible claro es probable no posible siempre es probable en este momento no hay nada que pruebe que puede llegar a eso ahora bien si hacemos una pequeña medición esto es importante igual que utilizamos vivo para ir al alza qué pasa en este impulso que tenemos ascendente a la baja donde nos lleva y tenemos que tenerlo en cuenta siempre no podemos decir no esto solamente va a ir alza no 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 señores y tenemos las zonas de las que estábamos hablando vale entre 47 y medio 50 y medio vale media 48 tacatas a la base lo cascas es un poco la zona para mí más más importante ahora mismo más importante tener en cuenta esto es en un plazo medio vale creo que es bastante es bastante posible y probable ya lo vemos por cálculos como es probable posible siempre es ya lo hemos dicho y a partir de ahí bueno pues cada uno que tome sus decisiones vea hasta donde tiene que tener resguardo de sus operaciones bien dicho esto vemos que de momento en este gran movimiento que estábamos calculando no que queríamos ver de la tacita y la y el asa esto es un bitcoin en semanal hacemos una medición muy rápida vamos que desde la parte inferior hasta la parte superior donde está estos vértices de aquí vale la parte superior lo que serían aquí y nos trasladamos eso a lo que es la zona de máximos de este asa y donde nos lleva pues fijaros que nos lleva hasta los 305 mil vale esto es posible si es probable bueno nos lo dice está esta medición chartrista ya veremos a ver y cuidado cuidado vale esto es importante cuando veis un patrón de este tipo se os dibuja un patrón de este tipo una probabilidad de este tipo no quiere decir que desde aquí vayamos a empezar así tata 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 y el mes que viene estamos ahí ostras no esto es un patrón que se dibuja a largo medio medio y largo plazo recuerdo que medio plazo son cinco años vale así que nadie se vuelva loco que nadie se vuelva loco porque no creo que sea un patrón que se vaya a producir de forma inmediata pero si nos dice que esta zona la zona de 63 la zona de máximos antigua vale 66 67 toda esta zona puede ser un soporte muy importante a futuros sí y eso es lo que tenemos que pensar depende si eres corto plazo está largo plazo está medio plazo está o un mix de todo como somos en la comunidad bien el total market de momento resiste en la zona de soporte sin mayor sin mayor problema poco más hay que decir tenemos un soporte un poquito más abajo en la zona de 2.28 2.30 el lado de dominancia bitcoin vuelve a subir de momento de semana veis como va subiendo va yendo al objetivo que yo creo que tiene que llegar en diario el día de vuelve a ayer hubo un meneíto pues hubo mucha confianza en el mercado bajó porque mucho dinero se fue a las altcoins hoy vuelve a subir y el dólar que ayer tuvo una muy buena caída pues hoy de momento está retesteando esta línea de tendencia vale está ahí en ese punto tiene una confluencia horizontal con esta resistencia y la línea de tendencia a ver si es capaz de pasarla o no ya veremos por otra parte las altcoins un poco de todo pero bueno bastante el sufrimiento en general crv lensers bond un 10% el elito son protocol 8 48 menos un 7 44 y está en la parte baja pero fijaros como el volumen está empezando ya habéis coido poco a poco 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 a poco en veces anteriores movimientos anteriores vale es importante ver cómo a medida que los volúmenes empiezan a subir vale lo mete pepinazos volumen empieza a subir luego mete pepinazos hay que aprovechar esos pepinazos que quiere decir con esto que dejéis las ventas puestas como hay mucha gente veis aquí como y fue acumulando o acumulando fue acumulando estuvo en una zona horizontal bastante tiempo hasta que hizo boom pues esto es boom son los que tenéis que aprovechar esto igual empieza a subir poco a poco poco a poco boom ahora está subiendo poco a poco poco a poco hasta que haga un boom dejar las ventas puestas si no dejar la venta puesta estar jodido hay mucha gente que acumuláis y yo no entiendo por qué no dejáis las ventas puestas como bueno render render un 620 están la verdad es que se lo está haciendo muy bien rsr también está por aquí a recata o sea y nexo tengo alguna alguna que queréis que vea esta tarde la veremos vale y cp también está por aquí un 492 a la baja de momento yendo a buscar esta zona de soporte entre la línea roja y la línea verde que creo es bastante buena inclusive la zona de 860 86 8.7 es es posible efecto también un 443 intentando volver a recuperar esa esa fuerza horizontal pp que bueno pues que decir lo está haciendo brutalmente bien creo que la zona más o menos de 11 vamos a ponerle aquí una una línea porque es ahí en esa zona yo creo que una resistencia forma resistencia es la que tiene que venir a probar todavía y ahí estará en cuanto a la parte positiva que también hay poco pero hay algo vale beck es el de acá los cortos de bitcoin que suben un poquitito de ahí estuvieron y estuvimos viendo cómo se apoderan el 5 zona de 50 por ciento ahora vuelven a rebotar y por el probable que vengan a probar otra vez esta zona horizontal donde se quedaron parados en los 425 puntos aproximadamente vibrate xpr ctk un dos y pico ton que lo está haciendo también muy bien un 192 de momento tiene inclusive más movimiento que es serio muy cuidado están más gente moviendo el ton que he movido hacer esto es mucho que mucho decir al menos en estos días pasados no quiere decir que sea una una algo que continuamente y también tenemos debe people klv qv bueno están estas neblio caspa que también están positivo y poca leche así que bueno vamos a terminar con bitcoin esta tarde nos vemos espero que bueno pues que no se haya hecho mucha culpa el día de ayer nos apalanquéis demasiado no no juguéis vale no juguéis me refiero aquí que me refiero como con cojo es que no apostéis a ciegas de verdad hacer vuestro propio análisis que es el que vale y no apostéis a ciegas ayer os dije en el vídeo como sé cómo compramos la caída como está vendiendo había había gente que decía por qué narices ha vendido toda esta subida otra porque porque luego lo más probable es que hagamos un doble techo y bajemos es por muy posible porque porque teníamos un indicativo aquí muy claro vale por eso dije esto del doble del doble pullback copón entonces hay cosas que hay que tener en cuenta y yo me equivoco todos los días de un huevo pero yo que sé intento de alguna forma equilibrar equilibrar y buscar el porqué de las cosas preguntaros preguntaron siempre me gusta preguntaros mil veces vale y buscar la respuesta más simple no busquéis teorías conspiranoicas no busquéis nada porque no sea mercado está manipulado ya lo sabemos pero también actúa y por cierto os voy a enseñar el porqué todo el mundo teniendo los mismos datos todos tenemos los mismos datos en el webinar que hagamos el día 20 a las 21 todo el mundo teniendo los mismos datos porque todo el mundo hace cosas diferentes vale así que bueno chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guarda liquidez y que la paciencia os acompañe de hecho